Ay, tú, ña Ay, tú, ña, amor, ay, tú, ña Ay, tú, ña, amor, ay, tú, ña Dezegle Ah hui Dezegle 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 ¡Ajú! ¡Muyá carnia sá ti díkyán! ¡Sú, món, ¡muyá! ¡Muyá carnia! ¡Muyá carnia sá ti díkyán! ¡Po te glee! ¡Muyá carnia sá ti díkyán! 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 Poden ya no traguzai, morfón, poden ya, poden ya no traguzai. Poden ya, poden ya so' puperrai, moro, poden ya, poden ya, poden ya so' puperrai. que dé mas que dé mas cada miro que dé mas que dé mas cada miro que dé mas cada miro que dé mas